Y llegó la cumbia con todo el sabor de musical aries Y para aquellos que tienen un amor escondido ¡Vaya el sabor! Hicimos el amor en la playa y la luna fue nuestro testigo Y la arena de este noche y yo dibujo tu cuerpo y el mío Hoy de nuevo quisiera yo verte aunque sé que te causo problemas Quiero verte de nuevo en la arena para hacerte otra vez el amor Amor escondido es amor prohibido No importa que diga la gente yo quisiera verte y hacerte el amor Amor escondido no debe existir Por tu culpa yo ya estoy sintiendo este sufrimiento quisiera morir Hicimos el amor en la playa y la luna fue nuestro testigo Y la arena de este noche y yo dibujo tu cuerpo y el mío Hoy de nuevo quisiera yo verte aunque sé que te causo problemas Quiero verte de nuevo en la arena para hacerte otra vez el amor Amor escondido es amor prohibido No importa que diga la gente yo quisiera verte y hacerte el amor Amor escondido no debe existir Por tu culpa yo ya estoy sintiendo este sufrimiento quisiera morir Hicimos el amor en la playa Y la luna fue nuestro testigo y la luna fue nuestro testigo Y la arena de este noche y yo dibujo tu cuerpo y el mío Hoy de nuevo quisiera yo verte aunque sé que te causo problemas Quiero verte de nuevo en la arena para hacerte otra vez el amor Amor escondido es amor prohibido No importa que diga la gente yo quisiera verte y hacerte el amor Amor escondido no debe existir Por tu culpa yo ya estoy sintiendo este sufrimiento quisiera morir Amor escondido no debe existir